¿Cuál fue el partido en el final? Sí, sabemos que va a ser un partido muy complicado y ellos necesitan esos tres puntos para certificar la salvación, pero bueno, nosotros tenemos que seguir fuertes fuera de casa, hasta ahora lo hemos demostrado, vamos allí a ganar, a sacar los tres puntos y a hacer lo posible para poder estar hasta el final e intentar meternos en playoff, que es nuestro objetivo. Bien, sí que es verdad que todos queríamos esta victoria en este último partido, pero bueno, nosotros seguimos mentalizados en ganar allí, seguir peleando hasta el final y bueno, como te he dicho, allí seguir haciendo los fuertes fuera de casa y aspirar a lo máximo. Sí, sí que está siendo un calendario muy exigente, mucho cúmulo de partidos, poco descanso, pero bueno, al final aquí toda la plantilla está preparada para aportar su granito de arena cuando le toque y yo creo que eso es clave en este tipo de situaciones. Así que bueno, veo a la gente muy enchufada, muy metida, sintiéndose muy partícipe de todo esto y queriendo aportar todos un granito de arena siempre.